Buenas tardes, mis amores. Hoy estamos aquí ubicados en el Macy's, en el Wellington Mall, aquí en el área de West Palm Beach. Vamos a ver el área de las carteras. Hoy voy a hacer un video de las carteras aquí en este Macy's. Y vamos a ver si tenemos tiempo para otra cosa, pero quería hacer uno de carteras solamente. ¿Están listos para ver lo que encontramos aquí? Y así, quiero recordarte que te suscribas a mi canal Gliceni en Español para que veas más videos. Y debajo de este video te voy a dejar mi Instagram, Gliceni01, por si me quieres seguir por ahí también. ¿Están listos? Vamos a ver lo que encontramos. Buenas tardes, mis amores. Hoy estamos aquí en el Macy's, en el Wellington Mall, en el área de West Palm Beach. Y quería enseñarle un poquito la zona de la cartera y los especiales que tienen hoy en la zona de la cartera. Y quizás vamos a hacer un poquito de los zapatos que están allí de Michael Kors, que tienen un especial súper fabuloso. So, quiero recordarte que te suscribas a mi canal, Gliceni en Español, si no lo has hecho. Suscríbete, dale a la campanita de notificaciones para que nos notifique cada vez que yo suba un video. Debajo de este video te voy a dejar mi Instagram también, Gliceni01. Y vamos a empezar este video aquí en el área de los guests. Aquí tenemos guests. Mira qué linda la cartera. Guests hoy tienen un 25% en algunas cosas y 40% en otras cosas. So, vamos a mirar por aquí. Estos guests están a 98 dólares. En un color Cognac. So, vienen en este color Cognac. Me gusta esto aquí dorado, muy bonito. Lo puedo usar como crossbody. También lo puedo usar cruzadito. Vienen en negro con blanco. Aquí tenemos cuánto compartimiento. Uno, dos. Ahí mira, tiene para poner la tarjetita también. Un compartimiento. Eso está bien bueno. Allá adentro tiene un zipper con otro compartimiento. Muy diferente. Esa está muy diferente. Y si no te gustan esas pequeñas, tienen esta Hobo. Mira esta Hobo. Acá atrás. Vamos a ver aquí. En un color Cognac. 98 dólares. Y recuerda que te dan un extra 25% cuando llegas aquí a la caja. Tiene... Uy, se me cayó esta negra porque estaba en la orilla. Son cosas que pasan, ¿verdad? Esa estaba muy en la orilla. Vamos a ponerla ahí. Tienen esto para usar la cruzadita. Si quieres usar la cruzadita o te la puedes poner. Usala también en diferentes maneras. De mano. Muy bonita. Tienen esta también. Es un tote. Una más grandecita. Si te gusta más grandecita. Esta vale 118. En un color Cognac también. Y se llama Vicky. Mira qué hermosa. Este marrón me gusta más que la negra. Déjenme saber en los comentarios cuál color le gusta más. Esta marroncita con blanco. O la negra con blanco. Esta como que se ve más bonita. Y trae un pouch adentro. Que ahí puedes poner los cosméticos. El lip gloss. Puedes poner tu sanitizer para la manito. Puedes poner cosas ahí adentro. Súper chula. Aquí que tenemos. Esta es la que se cayó. Que quería que yo la mostrara. Porque se cayó ahí en el piso. Parece que estaba un poquito celosa. 98 dólares. Esta black. En negra. Tiene los detalles en dorado. Lo puedes usar como crossbody. También cruzadita. Pero esta aquí. Mira esta marroncita. Esa marroncita me gusta. Está muy bonita. Tiene tres compartimientos. Trae un pouch. O no. Déjame ver. No. Esto no es un pouch. Es un compartimiento. Son tres compartimientos. Esta vale 128. Y se llama Liddy. Esa está bonita. Muy bonita. Mira aquí abajo. Esta. Estos colores siempre me gustan. Porque van con todo. Lo que es beige. Esos colores rosaditos. Así suave. Van con todo. Tiene tres compartimientos. Este es. Vamos a ver el precio aquí. Este es 108 dólares. En un beige. Y aquí puedes macharla. Con esto aquí arriba. Tienen en diferentes colores. Tienen en rosadito. Y tienen en este color también. En blanco. Esa la puede. Mira. Esto trae esto. ¿Cuánto vale esto? Estas son a 55. Creo. Vamos a ver por acá. 45 dólares. Mira. Esa la puede poner con esa. Y queda bella. Esa va con esta. Y esta aquí. Esta marroncita. Va con esta marroncita. Eso ahí lo puede machar. Y están a 40%. Mira. Una negra por aquí. Esta vale 128. Tiene tres compartimientos. Y tiene el crossbody también. Para poner la cruzadita. Y mira. Trae el pouch. Déjame ponerla aquí arriba. Trae este pouch aquí también. Para las monedas. Está bonita. Está en negra. Cuatro en compartimiento. Mira aquí un zipper atrás. Hoy hay mucha gente aquí. Porque hay muchos especiales. Mis amores. Aquí en Macy. Tienen muchos especiales. 128 dólares. Cosette se llama. Me gusta eso. Me gusta eso. Lo detalle en dorado. Qué lindo. Vamos a ver por acá atrás. Más guess. Quería mostrarle algo diferente. Por eso vine al Macy's. A ver qué tienen. Mira esa con multicolor. Qué bonita. Tiene el zipper arriba. Que me encanta. Tiene el crossbody adentro. Para ponerte la cruzadita. Esta vale 128. Y tiene un compartimiento atrás también. Está muy bonita. Esa de multicolor. Y mira. La tienen en este color también. Si no te gusta esa. Tienen en este color. Pero mira acá atrás. Qué tienen. Tienen Kipling. Aquí tienen un 40%. Si andas buscando Kipling. Asegúrate de ir a tu tienda más cercana de Macy's. Porque tienen 40% en Kipling. 119 dólares. Vale esta. Eso te dan un 40%. Mira qué belleza. Los bultitos de Kipling. Mira este color. Qué lindo. Mira este color. Qué bello. Tiene tres compartimientos. Mira esta. Mira esa rosada. Qué linda. Esta está a 119. Dice aquí. 119 dólares. En un rosado. Ahí tienen diferentes colores. Tienen en un color lilac. También. Si andas buscando lilac. Color lilac. Vamos a ver por aquí. Yo no tengo Kipling. Pero me dijeron que duran bastante. Esa cartera. Esa mochilita. Y carterita duran bastante. Por lo que escucho. 119 por esta. Mira el monito. Qué lindo. Está súper chulo. Tiene una azul marino atrás también. Mira esta. Qué linda. En negro con blanco. Esta vale 109. Signature print. Y vienen en negra también. Mira. Si no quieres. Si quieres nada más. Si colores sólidos. En negra viene. So ahí tienen diferentes. Vamos a seguir por aquí. Que yo sé que yo. Que ustedes quieren que yo le muestre lo bueno. Ustedes quieren que yo le muestre lo bueno. Vamos a ir aquí. I don't work here ma'am. She thinks I work here. I don't work here. I get that a lot. Siempre me preguntan que si trabajo aquí. Y yo le digo. Yo no trabajo aquí. En inglés. Este es Ralph Lauren. En un azulito. 225. Viene también en este color. Crema. Un color café. Como yo le llamo. Un color cafecito. Mira esta rosadita. Mira. Este está en especial. A 135. Precio original. 225. En un rosadito. Está muy bonita. Esta aquí atrás. Mira que lindo este tote. 275. Vale esta. Siempre que voy a las tiendas. Me preguntan que si. Si trabajo aquí. Ay Dios mío. Pero está bien. Está bien. Mira esa. Mira esta crossbody. Qué bonita. De Ralph Lauren. Está muy bonita. Mira. Vienen en marroncita. También. Me gusta esto dorado. Mira. Esta viene en plateado. Si te gusta lo plateado. Esta viene en dorado. Aquí tenemos. Lo que se le llama en inglés. Unos messenger bag. Son unos messenger bag. Por la forma. Como pueden ver. Tienen los straps. Bien gruesos. Y aquí es ajustable. Lo puede poner más cortito. Más larguito. Estas son a 295. Y estas son Ralph Lauren. Y estamos en el Macy's. Aquí en el Wellington Mall. En el sur de la Florida. Y esto es West Palm Beach. En la zona de West Palm Beach. So si te viene de vacaciones algún día. Puede venir por esta zona. Por este mall. Mira esta que linda. Rosadita. Esta vale. Mira. Bajo de precio. 177. Precio original. 295. Trae ahí. La bolsita para ponerla. Para que no se te dañe. El dust bag. Que es lo que te digo. Si lo entras ahí. Eso no se te daña en la cartera. Toda mi cartera. Yo la pongo en el dust bag. Y así no se te dañan. Porque imagínate. Aquí. Por aquí que tenemos. Mira. 40%. Aquí en Michael Kors. Extra 25%. So asegúrate de mirarlas. Las mesas. Y todo que tienen aquí afuera. Hoy hay mucha gente. Obviamente. Porque es el día de las madres. Hoy es el día de las madres. Hoy es domingo. 12. Día de las madres. Y quería mostrarle. Un poquito aquí. Las carteras. Y allá los zapatitos. De Michael Kors. Que tienen en especial. 198 por esta. Me parece que alguien. Puso esta aquí. Mira. Esta rosadita. Tan especial. Mira esta rosadita. Esta está. ¿Cuánto vale esta? Porque es que la ponen toda. Esta vale. 168. Precio original. 270. Tiene muchas ahí. Eso asegúrate. Mira este tote. Mira esta grande. Esta cuánto vale. Esta de 358. 214. Y es un tote. Tiene mira. Para esa que estaba buscando. Mira. Tiene tres compartimientos. Ahí puedes poner una laptop. Puedes poner tu computadora. Ahí también. Mira. Esa chiquita. Viene en ese gris. En ese color negro gris. Y grande también. Mira aquí la tote. ¿Cuánto vale esta? Esta vale 214. Mira. Trae los crossbody strap ahí adentro. Casi 400 vale el precio original. So asegúrate de mirar. Vienen en esa canvas también. Súper bonita. Mira. Está blanca. 1.78. Precio original. 298. En un optic white. Eso significa en un blanco, blanco, blanco. Súper blanco. Pero está bonita. Mira. Es como un bucket bag. Eso es como un bucket bag. Tiene el zipper arriba que me encanta. Y mira una chiquitita. En negra. 154. Precio original. 258. Me gusta esto aquí. Qué lindo. Súper chulo. Vamos a seguir mirando por aquí. Más. Mira. 40%. Más. Vamos a ver a cuánto está en esta. Mira. Vienen en negra también. 228. Y te dan un 40%. Allí en la caja. Tienen mucha bonita. Tienen mucha bonita. Mira. 25%. 298. En un rosadito. Con el color vainilla. Ahí tienen el cross body strap también. Por si quiere poner la cruzada. Mira esta. Qué bonita. Ni muy grande. Ni muy pequeña. Mira. 228. Tiene 1, 2, 3 compartimientos. Porque atrás tiene compartimientos. Y es un shoulder bag. Mira. Está súper bonita. Ni muy grande. Ni muy pequeña. Yo tengo esta puesta hoy. Pero en marrón. Es una camera bag. Esta vale 168. Está bonita. Uy. Pero mira aquí que tenemos. Mira esta rosada. Mira qué linda. 168. Ese rosado está bello. Y vienen en diferente. Mira. Marroncita. Y esta en negra. Mira qué linda. Ay qué belleza. Es que hay tantas mis amores. Mira qué belleza. Y mira ahí tienen para. Poner. 128. Eso es un wristlet. Eso es un wristlet. Te la pones aquí. Ahí. En la manita. ¿Ves? Porque trae esto. Trae esto para ponértelo. Miren rosadita también. Qué belleza. Ese color me fascina. Está muy bonito. Mira esta. A 258. Y tienen esa forma también. Igual que la otra marroncita que vimos ahí. Pero ve. 25% para el día de las madres. 228. Miren blanca. Tienen esta marroncita también. Miren negra. Vamos para esta zona. De Calvin Klein. Mira esta Calvin Klein aquí. 25% de descuento. De Calvin. 158. So cuando vas a la caja te dan el 25% de descuento. Mira esta. Muy diferente. Muy diferente. Mira. 158. Muy diferente. Esta. No veo el precio de esta. No veo el precio de esta. Pero trae el crossbody para ponerte la cruzadita y todo. Esta acá atrás vale 168. Se llama Quill. 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 Ellos le ponen un nombre a la cartera. Tiene tres compartimientos. Quill. 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 Te está gustando. De lo que te estoy mostrando. Mira esta. 148. Y se llama Ash. Hay mucha gente hoy aquí comprando sus regalitos para el Día de las Madres. Aquí en este Macy's. Aquí 40%. Calvin Klein otra vez. De 148 dólares. Se llama Becky. En negro y en marroncito. Este es un shoulder bag. Mira. Compartimiento atrás. Ay me encantan esas carteras así. Ni muy grandes. Mira. Esta. Es marroncita. 198. Se llama Becky. Mira. Tiene tres compartimientos adentro. Y trae la correa de crossbody. Gruesa. Que se pone ajustable aquí. Aquí en los lados la pone. El crossbody. Ajustable. Mira. Viene en negra también aquí abajo. Esas son buenas para trabajar también. Tú puedes poner tu iPad ahí adentro y todo. Súper buena. Aquí tenemos otras. Que son crossbody. A 158. Y se llama Faye. Calvin Klein. Y todo es original mis amores. Estamos aquí en el Macy's hoy. En Wellington Mall. Y eso es en el sur de la Florida. Y vienen en negra también. Mira que linda. So I. Para todos y para todos. Mira. Tienen un 60. 80% de descuento. Asegúrate de mirar. Estas cositas aquí. Estas mesas que tienen. Todas estas mesas clear que tienen. 74. Precio original. 188. Mira. Y trae un pouch y todo. Mira esto. 78 dólares. Recuerda. Muchas veces lo que encuentras aquí en Macy's. No lo vas a encontrar en TJ Maxx y Marshalls. Es a veces totalmente diferente. Aquí tienen una Kipling. Mira Kipling. De la que te mostré allí. Esta está a 23 dólares. Precio original. 64. En un party pink. Mira eso. Qué belleza. Kipling. Mira esta de. Esta es International Concepts. De brillo. Esta no le veo el precio. Pero asegúrate de mirar por aquí. Vamos a ver qué más. Aquí veo una DKNY. Miren azul. 62. Precio original. 158. Y se llama Barbara. Y es un crossbody. Que te la puedes poner cruzadita. Parece un hobo. Pero más pequeñita. ¿Ve? Por aquí que tenemos más. Mira Calvin. 39. Precio original. 79. Estas son International Concepts. La marca International Concepts. Aquí tienen Calvin Klein. Mira. En verdecita. Estas están. A 76. Precio original. 128. Y se llama Ash. Se llama Ash. Mira esta gris. Esta Calvin Klein. En gris. Muy bonita. Esta te vale 100 dólares. Precio original. 168. Y se llama Cloves. Porque ellos le ponen un nombre a todas las carteras. Mira. Se llama Cloves. Mira esta. Un compartimiento atrás. Tiene tres adentro. Muy bonita. Vamos a seguir por aquí. Uh. Mira esta. Qué linda. De verano. Mira esto. Para ir. Para poner tu cosa. Para ir a la playa. 129.99. Isabella. De la marca Am 34. Ellos tienen una marca aquí de Menci. Que se llama. Que es así. Que ellos hicieron esa marca. Am 34. Y estas. Están bellas. Me encantan. Mira. Vienen en diferentes colores. Diferentes colores. Mira. Esta dice. Weekend Vibes. Y trae este pouch. 89. En un canvas. Natural. Ahí puedes poner tu traje de baño. Tu toallita. Todo. Diferente cosa. Allí veo algo que me está. Llamando la atención. Mira esta DKNY. Qué belleza. Mira esta. Qué linda. Y súper suavecita. Mira. Suavecita. Pero alguien le quitó el precio. No le veo el precio. Esa DKNY. Está muy bonita. Mira esta. 128. Por esa DKNY. Tiene tres compartimientos. Mira. Zipper arriba. Y el crossbody. Tiene esto aquí. El crossbody. Que es ajustable. Esto aquí. Esta correa. Que es ajustable. Vamos a ver por aquí. Mira qué linda esta. Mira esta en roja. Qué bella. Mira qué linda. Este tote. Esta vale 128. Se llama Hadley. Medium tote. Un tote mediano. DKNY. También vienen en negra. Miren negra. Si la quieren negra. Está bonita. Muy bonita. Vamos a esta zona. Mira esa. Qué linda también. Cuánto valen estas. Mira esta rosada. 178. Un satchel. Y se llama Dina. Mira qué linda. Está esa cartera. Tienen el crossbody. Tienen un compartimiento atrás. Y tres compartimientos arriba. Tiene tres compartimientos arriba. Y mira. Tiene zipper. Tiene zipper arriba también. Vienen en varios colores. Vienen en ese marroncito. Y en ese negro. Mira qué lindo. Y puedes comprar esto. Para poner la tarjeta y todo. Vienen en negro. Vienen en este rosadito. Mira. Esta valen. 118. Esa DKNY. Para poner la tarjeta y todo. Tan bonita. Ok mis amores. Aquí. En el área de Michael Kors. Aquí tienen esta para viajar. Esta me gustan. Tan bonita. 158. Miren. Marroncita. Y vienen en negra. Y trae este pouch. Ahí puedes poner tus cosméticos. Tu cremita de mano. Tu pintalabios y todo. Eso está bien bonito. Y tienen otra aquí. También. Esta no sé cuánto vale. Porque no veo el precio. Pero bueno. Ahí se la estoy mostrando. Ahí tienen un compartimiento atrás. Y está súper grande. Mira. Aquí que tenemos. Uh. Mira qué lindo. Mira esta crossbody. Qué delicada. Se ven estas. Mira. Vienen en blanca. Mira este marrón. El marrón siempre me llama la atención. Eso marrón me llama la atención. Mira qué belleza. Ese marrón está lindo. Lo puede combinar con una. Con una sandalia que hay allí. De Michael Kors. Mira eso. Mira eso. Qué bello. No trae el crossbody aquí. No. No veo crossbody. Ese es el único que tiene. Porque a veces traen dos. Traen otro adentro más grueso. Pero está muy bonita. Mira. En dorado. Dorado. Blanco. Mira este negro. Mira estas. Estas están bonitas también. Vamos a ver el precio. $198. $198. Vienen en marroncita también. Si quieren marroncita. Mira estas pequeñitas. Estas son chiquitas. $158. Tienen un 25% de descuento. En doradita. Mira este rosado. Está super cute. Mira. Ah mira. Puedes poner la tarjeta aquí. Mira cuando abres. Puedes poner la tarjeta ahí. Y aquí. Dos compartimientos adentro. Ahí puedes poner más tarjetita también. Ahí vienen en varios colores. Esta trae la corredita. Finita. Mira esta por aquí. Con una corredita más gruesa. Con el logo de Michael Kors. Este es en azul marino. Más azul oscuro. Un azul oscuro. Vamos a seguir por aquí. Mira esta. Es que hay tantas Michael Kors. Mira. $228. Jet Set Charm. Un crossbody. Esta van cruzadita también. La puedo usar de las dos maneras. Tiene uno, dos, tres compartimientos. Porque aquí adelante tienen uno en el medio con el zipper. Y atrás también. Y vienen en varios colores. Mira qué belleza. So quería hacerle un videíto hoy de esta zona. De la cartera. Y un poquito de los zapatos allí. Le voy a enseñar que tienen especial en Michael Kors. Mira qué belleza. Mira esta. $298. $298. Esta se llama Marilyn. Y es un Satchel. Muy bonita. Muy bonita mis amores. Tiene tres compartimientos. Está muy bonita. Mira. Muy bonita. Mira esa dorada. Oh, wow. Mira esta dorada. Miren dorada. Qué belleza. Nunca había visto en dorada. La primera vez que veo esa en dorada. Ok, mis amores. Vamos por aquí. Porque tienen especiales 25% en las sandalias. Mira qué linda. Si anda buscando sandalias, tenis. Aquí en el área de Michael Kors. Tiene muchos especiales. Vamos a ver aquí. Estas te salen 125. Pero cuando vas a la caja te dan 25% extra. Eso tienen. En marroncita. Mira la marroncita. Qué bonita. Y tienen en negra también. Ahí tienen en negra. Acá arriba que tienen unas palgatas. De estas palgatas. Estas son a 95. Y ahí te dice, ve. 25% extra. Eso allí cuando vas a la caja te dan el 25% extra. 125%. Mira esta. En este color. 57%. Dice, antes estaba a 95. Y están a 57. Por aquí. Vamos a ver. Mira esta rosadita. Qué linda. 155%. Por esas rosaditas. Mira esta. Si te gustan los tacos. Bien alto. Estas son a 175. En un boho. En un boho look. Como se está usando ahora para el verano. Mira esta doradita. 75. Estaba a 125. Eso bajó un poco. A 75 dólares. Está bien. Bajó un poco a 75. Mira esta blanca. Estas blancas así. 145. Mira esta rosada aquí atrás también. Mira esta. En rosada la tienen también. Esas vienen en blanca y en rosada. Y este color. Mira qué lindo. Esto está bello. Pero yo no puedo caminar en esos tacos así. Ay déjenme saber en los comentarios si ustedes pueden caminar con eso. Yo no puedo. 155. Y vienen en blanco también si te gusta el blanco. Ay mire esta. Mira esta plateada. Esta plateada. Mira eso. Así con ese taquito. Sí yo puedo. 135. 135 por esta. Vienen en rosadita también. Mira esta rosadita. Ahí está. Ese taquito yo puedo. Con eso yo puedo caminar. Pero cuando están así de altas. Uy esto no puedo. Mis amores no puedo. Muy alto. No sé ustedes si pueden. Pero yo no puedo. Mira estos zapatos. 25% de descuento. Mira esto. En negro. 115. So allí te dan el 25% cuando llegas allí a la caja. Vamos a ver por aquí atrás. Porque tienen mucha. Mira los tenisitos. 115. Se parecen a los Adidas. Wow. Ok. Michael Kors. Michael Kors se parece a los Adidas. Estos. Mira estos loafers. Estos zapatitos. Estos loafers. Negro. 115. 25% dice ahí mis amores. Todo esto 25%. Mira esos tenisitos blancos. Súper delicado con el zipper alante. 115. Mira estos acá arriba. Estos vienen en blanco. Y en marrón y en negro. 99. So 25% off. Mira los marrones ahí. 25%. 115. Ok. Vamos a seguir mirando por aquí. Por esta zona. Porque tienen muchos. 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 Mira estos negros. Qué bonito. 135. 135. Vienen en varios colores. Mira este. Color plateado. Color plateado. Así para salir. De noche con vestido. Te lo pones. Mira rosadito también. Esto con vestido blanco. De verano se ve bonito. Muy bonito. Rosado. Pero mira este blanco. Mira este blanco. Mis amores. Con una cartera Michael Kors blanca. Eso queda bello. Bello. Bello y delicado. Mira. Estaba a 145. Y bajó 87 dólares. 87 dólares por esa. Por aquí que tenemos. Mira esa doradita. Vienen en diferentes colores. Mira esta. 135. Eso 135. Vienen en marrón. Negra. Dorada. Y este color. Que se está usando mucho. Esto de denim. De los jeans. En forma de jean. Mira esta. 125. Vamos a seguir mirando por aquí. Porque veo aquí. En estas esquinas. Mira qué lindo. En blanco. Mira esa qué linda. 155. 25% off. Allá te lo dan en la caja. Cuando pagas. Mira esta marroncita. Qué linda. Cómo me gustan esas marroncitas. Esa es tan bella. La marrone. Y por aquí los tenis. Si te gustan los tenis. Michael Kors. Mira qué lindo. 1.65. Estaban a 200 dólares. Y bajaron a 165. Súper delicado. Mira. Eso te lo puedes poner con vestido. Se está usando mucho con vestiditos. Los tenis. Miren azul. Si te gusta azul. Mira qué lindo. Déjeme saber en los comentarios. Cuál le está gustando. A mí me gusta este beige. Porque va con todo. Pero tienen azul. Mira este de brillito. Con el zipper. Si te gusta el brillito. Estos valen. Vamos a ver. Porque hay unos rosados aquí. Estos valen a 77. Estaban a 129. Mira. Vienen en este color también. Con el negro y el marrón. Si te gusta ese estilo. Y aquí tienen estas. Si te gustan un poquito más altitas. Los tenis. Que te den un poquito de altitud. O que te vea más alta. Estos son a 175. En un color vainilla. Y tienen el azulito también. Mira por aquí más. Más, más, más. Estas. 145. 25% también de descuento. Cuando vas allí a la caja. So asegúrate. Si estás buscando Michael Kors. Esta es tu oportunidad para ir al Macy's. Más cercano. Para que te den 25%. Mira. 85 dólares. Precio original. Y allí te dan los 25%. 85. Mira qué linda. Esa dorada. Dorada es tan bella. Mira. Esa dorada es tan bella. Bellas, bellas. Me gustan esas. Mira esa azul. Qué lindo. Mira. Vienen en marrón también. Si te gusta el marrón. Estas rosaditas. 89. Mira esas. Color naranja. Si te gusta el colorcito naranja. 100, no. So allí te dan el descuento. Mira. Estas qué lindas. Esta blanca. Mira. Mira qué linda. Así cruzadita adelante. Bien delicadita. 125. Vienen. Esas vienen en tres colores. Vienen en negra. Vienen en blanca. Y en este rosado. Muy hermoso. Y estas. ¿Cuánto cuestan? Esta valen 115. Muy bonita. Ok, mis amores. Quiero agradecerle por venir conmigo a este Macy's aquí en el Wellington Mall. Muchas gracias. Le mostré un poquito de las carteras. Y un poquito de los zapatos allí. Y las sandalias que tenían en especial. Le agradezco mucho por venir conmigo hoy. Y nos vemos en un próximo video. Recuérdate de suscribirte a mi canal. Ok. Y darle a la campanita. Para que no te pierdas en un solo video. Y te voy a dejar debajo de este video. Mi Instagram. Viceni01. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias, mis amores. Hasta la próxima. Bye bye. Chao. Muchas gracias por venir conmigo, mis amores. Hoy está lleno. Qué rico huele en la zona de los perfumes. Bye bye.